El año pasado recibió la carta, esa que le anunciaba que el cobro por Prima GES en su zapre iba a subir. Son casi 30 lucas, con 30 lucas, no sé, vai para acá y vaya al supermercado, vaya a la feria, no sé, sirve para comer. Un alza que aplicaron las aseguradoras de salud el año pasado, tras la inclusión de cinco nuevas enfermedades al GES, que afectó a todos los cotizantes de las zapres y que en promedio llegó hasta un 50% más. Excesivo, totalmente excesivo. O sea, aparte del plan GES son muchas variables, o sea, si eres mujer es mucho más caro, son muchas cosas, los niños son más caros. Yo tuve depresión postparto, me atendí con GES porque en esos momentos no tenía las posibilidades y fue súper bueno. Entonces necesitamos que siga así, no que tenga, no suba tanto, digamos, si sube tanto está complejo. Por esta razón la Superintendencia de Salud abrió sus canales de reclamo y cerca de 30.000 usuarios de ISAPRE se quejaron ante la autoridad. A través de un estudio determinaron que el aumento por prima GES estaba siendo en muchos casos excesivo y se determinó rebuscarlo. Le estableció la obligación a la ISAPRE de acotar esta alza solamente al máximo que estableció nuestro estudio. Nuestro estudio lo que estableció fue alrededor del 12% como máximo, lo que significa en la práctica en promedio poco más de 2.000 y algo pesos lo que se debía realmente reajustar. Desde la asociación de ISAPRE a través de un comunicado señalan que el aumento fue efectuado en octubre de 2019 para así enfrentar el financiamiento de las nuevas prestaciones y patologías. Un alza que en promedio llegó a 9.000 pesos, muy por sobre los 2.000 que en promedio determinó la Superintendencia como aumento razonable. Si se reafirma lo resuelto en primera instancia, las ISAPRE están obligadas a acotar al máximo que establece la Superintendencia el valor y deberán reintegrar los recursos cobrados en exceso. El beneficio es solo para aquellos que reclamaron ante la Superintendencia. Para eso había plazo hasta el 30 de noviembre pasado, aunque de todas maneras serán miles de cotizantes quienes podrán ver reducido el cobro por este concepto.